Hoy vamos a hacer el video audio del Sutra del Corazón. Es un sutra bastante breve, así que vamos a hacerlo únicamente en un vídeo. ¡Vamos para allá! El Sutra del Corazón. Traducción José Silvestre Montesinos. Avalokites Vara, el bodhisattva de la compasión, meditando profundamente sobre el entendimiento perfecto, descubrió que los cinco aspectos de la existencia humana estaban vacíos, liberándose, de este modo, del sufrimiento. En respuesta al monje Suriputra, dijo lo siguiente. El cuerpo es tan solo vacío. El vacío no es más que el cuerpo. El cuerpo está vacío. Y el vacío es el cuerpo. Los otros cuatro aspectos de la existencia humana, sentidos, pensamientos, voluntad y conciencia también están vacíos, y el vacío los contiene. Todas las cosas están vacías. Nada nace, nada muere, nada es puro o impuro, nada aumenta o disminuye. Así pues, en el vacío no existe el cuerpo, ni las sensaciones, ni los pensamientos, ni la voluntad ni la conciencia. No hay ojos, ni oídos, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay sentido de la vista, ni del oído, ni del olfato, ni del gusto, ni del tacto, ni de la imaginación. Nada puede verse o escucharse, olerse o gustarse, tocarse o imaginarse. No existe la ignorancia, ni el fin de la ignorancia. No existen la vejez y la muerte, ni el fin de la vejez y la muerte. No existe el sufrimiento, ni la causa del sufrimiento, ni el fin del sufrimiento, ni un camino a seguir. No existe el logro de la sabiduría, ni ninguna sabiduría que lograr. Los bodhisattvas confían en el entendimiento perfecto y, libres de todo engaño, no sienten ningún miedo disfrutando del nirvana aquí y ahora. Todos los budas, pasados, presentes y futuros, confían en el entendimiento perfecto y viven en la iluminación total. El entendimiento perfecto es el mejor mantra, el más lúcido, el más elevado, el mantra que elimina todo sufrimiento. Esta es una verdad fuera de toda duda. Dilo así. Que significa Partir, partir, partir a lo alto, partir a lo más alto, iluminaos, que así sea. Partir, partir a lo alto, Partir, partir a lo alto, partir a lo alto, Amén.